¡Bienvenidos al Carnaval 2020, señores! Así estamos por Canal 5 y por Canal 8. Igual no lo vamos a molestar mucho, ¿eh? Sí, señores. Una presentación de la reina, presentación de cada escuela de samba y mucha, mucha imagen, ¿eh? Gracias, Jorge Yaque y todo el staff que, bueno, que nos acompaña y a partir de este año vamos a estar en esta señal. Los dejamos con el Carnaval. Adelante. Gracias y bienvenidos. Marlos Cárdenas. Amos Long. Morales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diego es de Canal, que es con control está Diego también. Un gran equipo para esta transmisión 2020 del carnaval que está saliendo en vivo. También estamos en redes sociales, también el carnaval se va a pasar en redes sociales para que todo el mundo tenga acceso. Esa verdad una cadena divina para laburar y para laburar muy bien en este carnaval 2020. Bueno, lo dejamos con las imágenes, ya venimos. Ver crecer nuestra pasión, cruciendo los colones, la escuela desfiló, la noche se hizo día, el tiempo se paró, dejando en la avenida garra y corazón. Al grito de samba, arte popular, llegando en la avenida en el carnaval, unidos estamos los pueblos presentes. Samba y samba junto al sol la siente, samba y samba junto al sol la siente. La sutileza, la sutileza del arte ha vuelto a nacer, llevando la alegría del rey momo otra vez, teniendo la misma ilusión de crecer, juntando las fuerzas para vencer. Al grito de samba, arte popular, llegando en la avenida en el carnaval, unidos estamos los pueblos presentes. Samba y samba junto al sol la siente, al grito de samba, arte popular, llegando en la avenida en el carnaval, unidos estamos los pueblos presentes. Samba y samba junto al sol la siente. La sutileza, la sutileza del arte ha vuelto a nacer Llevando la alegría del rey momo otra vez Teniendo la misma ilusión de vencer Juntando las fuerzas para vencer Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Ver crecer nuestra pasión Luciendo los colores, la escuela desfiló La noche se hizo día, el tiempo se paró Llegando a la avenida, agarra el corazón Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente En el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Intentar con emoción Luciendo los colores, la escuela desfiló La noche se hizo día, el tiempo se paró Dejando a la avenida, agarra el corazón Segura Eso es la siete Al grito de samba, a rete popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Intentar, intentar con emoción Al son de los tambores, un barrio renace Teniendo la misma esencia de vida Respetando las ideologías Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Segura, a batería Ver crecer nuestra pasión Luciendo los colores, la escuela desfiló La noche se hizo día, el tiempo se paró Llegando a la avenida, agarra el corazón Al grito de samba, a rete popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente Al grito de samba, a rete popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Samba y samba junto al sol naciente 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 Segura batería Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Intentar, intentar con emoción Al son de los tambores, un barrio renace Teniendo la misma esencia de vida Respetando las ideologías Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente El sol naciente Zamba y zamba, segura La sutileza La sutileza del arte ha vuelto a nacer Llevando la alegría del rey momo otra vez Teniendo la misma ilusión de crecer Juntando las fuerzas para vencer Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente ¡Figura! Ver crecer nuestra pasión Luciendo los colores La escuela desfiló La noche se hizo día El tiempo se paró Dejando en la avenida, agarra el corazón Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente ¡Figura! Ver crecer nuestra pasión Luciendo los colores, la escuela desfiló La noche se hizo día La noche se hizo día, el tiempo se paró Dejando en la avenida, agarra el corazón Al grito de samba, al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Zamba y zamba junto al sol naciente ¡Sigura! ¡A batería! ¡A batería! ¡A batería! Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Intentar, intentar Una emoción, luciendo los colores Descubrar y o renacer Teniendo la misma esencia de vida Respetando las ideologías Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Al grito de samba, arte popular Volviendo a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente La sutileza del arte, la sutileza del arte La sutileza del arte ha vuelto a nacer Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente ¡Vamos a la avenida! ¡Vamos a la avenida! ¡Arriba la batería! ¡Arriba la batería! ¡Arriba la batería! ¡Arriba la batería! Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unidos estamos, los pueblos presentes Zamba y zamba junto al sol naciente Al grito de samba, arte popular Llegando a la avenida, en el carnaval Unido en tu campo, un pueblo presente, Zamba y Zamba junto al sol nacente Y enfrentar con emoción, haciendo los dolores, un perro de nace Y el tiempo es la misma, esencia de vida, respetando la psicología Al fin que empezaba, al mismo lugar, esperando la herida de la mar Unido en tu campo, un pueblo presente, Zamba y Zamba junto al sol nacente Al fin que empezaba, al mismo lugar, esperando la herida de la mar Unido en tu campo, un pueblo presente, Zamba y Zamba junto al sol nacente Señoras y señores, allí pasó Zamba y Zamba, la primera de las escolas de la noche de hoy Arrancando el Carnaval 2020, la primera fue Zamba y Zamba, Juan Mario Bueno, muy bueno, no recuerdo porque tampoco somos tan entendidos en el tema Carnaval Pero no sé si no es en el primer año que están los chicos No sabría decirte, pero bueno, se nota el esfuerzo, se nota las ganas, se nota la garra de cada una de las escuelas Muy bueno Y bueno, es como le digo a todo el mundo, todos juegan a ganar Muy bueno Todos juegan a ganar Aparte la gente Sí señor Hicieron un lindo corte acá para el jurado también con la batería Para que nos piden que nos acerquemos Tenemos a los chicos en la calle Que no podrían estar en la calle No deberían No deberían estar Que pasen adelante Bueno Mario, ¿qué nos viene después? Bella Flor creo que llega ahora Bueno, vamos, tenemos acá, mirá, en el iPad Sí, bueno, estuviste bien Bueno, mirá, Bella Flor, bien Bella Flor bien enseguida Tal cual Van desfilando 33 minutos de los 45 ¿Cuánto va? 33.41 de los 45 minutos Enseguida que termine arranca Bella Flor Diego Lamas Diego Lamas Entre Diego Lamas Se forman, arrancan Diego Lamas Y tenemos una, dos, cuatro cuadras Cuatro cuadras Son, ¿verdad? Cuatro cuadras Dejame ver parada No, uno, dos, tres Cuatro cuadras O tres y media más o menos Cuatro cuadras Bueno, muy buen marco del público Lo vuelvo a decir Muy bueno, muy bueno Me sorprende la cantidad de gente Porque bueno Con la suspensión de ayer Pensé que el día de hoy No iba a ser tan multitudinario Bueno Es sábado y ayuda Es sábado El clima está espectacular Señor, sí señor Ayer Ayer estuvo pesado La verdad Ayer hubiese sido insoportable acá Sobre todo para la gente Después de la lluvia fue un vapor, ¿no? Es verdad Bueno Mientras esperamos a Bella Flor Sí señor Hacemos tanda Y volvemos en un ratito Gracias Ya venimos ¡Suscríbete! 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 En Gomería Varela Tenemos las ofertas de cubiertas a precios increíbles Para motos Nayasa de 18 con cámara y colocada 1.500 pesos de 14 Y 17 a 1.300 pesos Para tu auto 4 cubiertas Good Year colocadas más balanceo a 10.500 pesos Gomería Varela de 7 a 19 horas Varela 835 Fiestas, eventos, bodas, cumpleaños, despedidas Donde vos quieras estamos Party Convivar Somos la barra móvil con más onda de la ciudad Pedí tu presupuesto sin compromiso al 099-863-041 O envíanos un mail a partyconvivar.gmail.com Party Convivar Llevamos la fiesta a donde vos quieras Agua pinta a la ciudad de Chicago Llevamos la fiesta a la ciudad de Chicago AVECH, soluciones en informática empresarial, nos especializamos en facturación electrónica para puntos de venta, nos encontramos en Uruguay 1028, contamos con espacios de oficinas para profesionales y empresarios de todos los rubros. AVECH, informática empresarial. AVECH, informática empresarial. AVECH, informática empresarial. En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini, con la calidad de siempre. AVECH, informática empresarial. Gracias por ver el video. 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 De Colonia Rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aceptamos todas las tarjetas. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la horna, ya o cuando pones la mesa, tu familia se espanta. Ven a Buffet del Che. Y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Che. Nos vemos siempre. Infórmate más en nuestras redes sociales. Gomería González te presenta sus servicios de 8 a 21 horas. Auxilio de motos y autos. Lavadero, cubiertas Nallaza para motos y torque para autos. Accesorios, baterías, repuestos, todas las tarjetas y post. Gomería González, Ramírez 715, celular 099-4278-19. Aguas claras, perforaciones. Te presenta su equipo profesional. Llegamos a todo el país, ciudad y campaña. Te garantizamos el agua para el hogar, riego, tajamares. Consulte por las promociones en este verano a costos increíbles. Presupuesto gratis. Seguinos en Facebook o comunicate al celular 091-4778-73. Aguas claras, perforaciones. Bueno señores, estamos, estamos, estamos desde calle Julio Delgado. Julio Delgado, sí señor. No es la avenida del Zamba. No es la avenida del Zamba, bueno en esta oportunidad sí. Sí, en esta oportunidad es la avenida del Zamba. Es una avenida, así que tranquilamente puede ser la avenida del Zamba. Arrancó el Carnaval 2020, ya viene Bella Flor. Se escucha de fondo la música de la Escuela Bella Flor. Exactamente. Bueno, llenísimo la verdad. Sí señor. Un marco de público notable, lleno, lleno, lleno. Y la gente que está muy copada, acompañando, ya se escucha el audio, ya viene acompañando con palmas. Y muchos adeptos también a las escuelas que vemos con remeras en los alrededores que eso no se veía en otros años. Es cierto, hay muchos clubes fan, mucho barra brava de la Escuela, que bueno, que están atentos a que pase para empezar a cantar y a gritar. A ver, sin crítica y sin criticar, pero que... No, no, no. A ver, sabemos que estamos a un tiempo de lo que es Artigas. Capaz que sí. Capaz que sí. Sí, sí, sí. Ahí, un poquito atrás. No sé cuánto, pero un poquito atrás. Igual lo que voy notando es el cambio en las escuelas y el fanatismo también en la escuela. Sí señor. Mucho más tiempo de ensayo. Sí. El imprimir las remeras todos iguales. Le vienen poniendo mucho ímpetu, mucho empeño. Mucho merchandising también. Mucho merchandising también para la gente. Eso está bueno. Eso se contagia un poco del carnaval del norte, ¿no? Bueno, Bella Flor que viene caminando, viene para desfilar. En cualquier momento va a pasar frente a nuestro puesto de control. Transmitimos para Canal 5 y para Canal 8 en la cámara de Gastón. Está Carlitos en la pluma. Está Jorjito Yaques por ahí. Emma en controles. Y Dieguito desde nuestro canal, haciendo parte de este carnaval 2020. Y allá lo tenemos a Jorge en las alturas, que lo veo que está disfrutando del carnaval también, ¿eh? Muy contento, muy contento también, ¿eh? Canal 5 y Canal 8 transmitiendo. Vamos a estar de acá en más por esta pantalla. Así que, bueno, acostúmbrense a ver estas caritas, ¿no? Bueno, esta es la inauguración nuestra en Canal 8 y Canal 5. El debut televisivo en este canal, en esta nueva empresa. Así que, bueno, vamos a estar con nosotros. Allá lo vemos a lo lejos al señor Rodrigo Tejeira, que está laburando también. Me encanta verlo trabajar. Me gusta verlo trabajar, Rodrigo. Bueno, mucha gente laburando. Obviamente que los medios todos, ¿no? Los medios todos. Están los otros canales, está la gente de 10 minutos también. Así que, bueno, es todo. Ojalá sea una buena transmisión para todos. Un saludo grande a la gente que está fuera del país y nos está mirando también a través de la señal de Vera, por ejemplo. Bien. En algunos casos, para Emilio García, a Juan Pablo, mi amigo Juan Pablo también, que recién me escribía y quería saber cómo verlo por internet y le tirábamos el enlace de Vera también. Bueno, se rima entonces la gente de Bella Flor, con el que estuvimos conversando en la tarde de hoy. Hicieron un esfuerzo increíble para mejorar esta escuela y se va a ver reflejado cuando pasen acá las bailarinas, la batería, los pasistas y todo lo referente a Bella Flor. Lo dejamos con alguna imagen de la próxima comparsa. No podemos resistir, canta mi gente, bella flor, va a sacudir. Pasión roja y blanca, en el sueño de gritar es campeón. En busca de justicia y igualdad, pasamos fraternidad. Un pueblo se reveló, la sede de la igualdad que consume desperdicio. Hambre generada, hizo agonizar a Francia, en el antiguo régimen feudal. Lujo y nobleza, generaron las torno sociales. Ven, dame tu mano, ven mi amor, ven, la pelea ha comenzado. Libertad, igualdad, fraternidad, tiempos de revolución, ganemos juntos. Libertad, legalidad, fraternidad, de rojo y blanco te traigo flores. Se tomó la bastilla, y es solo alegría. El pueblo ganó, con lucha y unidad de una nación. La prosperidad en el corazón, pasión de aquellos que nunca fueron abrumados. Esa fue la pelea, que nunca se rindió. Haga de la bandera, su mayor valor. En paz, blanca, amor rojo. ¡Vamos! ¡Bella flor ha llegado! ¡Bella flor ha llegado! ¡Bella flor ha llegado! ¡Bella flor ha llegado! ¡Yo quiero las palmas de la gente! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Baila, bella flor! ¡Baila! ¡Baila, arriba, 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 arriba! ¡Baila, arriba, arriba! ¡Baila, arriba, 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 arriba! ¡Gracias! 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 Bella flor va a sacudir Pasión roja y blanca En el sueño de gritar es campeón En busca de justicia y igualdad Pasamos fraternidad Un pueblo se rebeló La sede de la igualdad que consume desperdicio Hambre generada Hizo agonizar a Francia En el antiguo régimen feudal Tu coino mesa Generar trastornos sociales Ven, dame tu mano, ven amor Ven, la pelea ha comenzado La igualdad fraternidad Tiempo de revolución Ganemos juntos Porque que galita fraternita De rojo y blanco te traigo flores Se tomó la bastilla Y en solo alegría El pueblo ganó Con lucha y unidad de una nación La prosperidad del corazón Pasión de aquellos Que nunca fueron abrumados Pensando en la pelea Que nunca se rindó Haga de la bandera Su mayor valor En paz blanca, mambo rojo ¡Vamos! ¡Bella flor ha llegado! ¡Suena esa batería, suena! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso viento! ¡Suena ese caño, suena! Dame una mano Luchemos resistir ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta, mi gente! ¡Bella flor! ¡Pasa conmigo! Pasón roja y blanca En el sueño de gritar Es campeón En busca de justicia, igualdad Mas amor, fraternidad Un pueblo se rebeló La sed de la igualdad Que consume desperdicio Hambre generada Hizo agonizar a Francia En el antiguo régimen feudal Poco y nobleza Generar trastornos sociales Ven, dame tu mano Ven, amor Ven, la pelea ha comenzado Libertad, igualdad, fraternidad Tiempo de revolución Garemos puntos Divertí, negadita, fraternita De rojo y blanco Te traigo gloria Sé como la bastilla De solo alegría El pueblo ganó Con lucha y unidad De una nación La prosperidad en el corazón Pasión de aquellos Que nunca fueron abrumados Esa fue la pelea Que nunca se rindió Haga de la bandera Su mayor valor En paz larga y amor rojo ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos, que vamos! ¡Ven, esa flor ha llegado! ¡Sacude, esa venida, sacude! ¡Pasión roja y blanca! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pasión roja y blanca! ¡Luchemos resistir! ¡Canta, canta! Buscada, injusticia, igualdad ¡Pas, amor, fraternidad! Un pueblo se reveló La sed de la igualdad Que consume desperdicio Hambre generada Hizo agonizar a Francia Generativo, recrime en feudal Cojo y pobreza Generar transformos sociales Ven, dame tu mano Ven, amor Ven, la pelea ha comenzado La igualdad, fraternidad Tiempo de revolución Ganemos juntos Negra, negra, linda, fraternidad De rojo y blanco Te traigo flores Se tomó la bastilla Que solo alegría El pueblo ganó Con lucha y unidad De una nación La prosperidad en el corazón Pasión de aquellos Que nunca fueron abrumados Y esa fue la perea Que nunca se rindió Baja de la bandera Su mayor valor Pa' blanca, amor rojo ¡Vamos, que vamos! Ella flora, llegamos ¡Sacude esa batería, sacude! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Y la fuertita! ¡Veinte, veinte, 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 veinte! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Carnaval, carnaval! ¡An像 de la costa! ¡As short, de la costa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tu auto, 4 cubiertas Goodyear colocadas más balanceo a 10.500 pesos. Gomería Varela, de 7 a 19 horas. Varela 835. Fiestas, eventos, bodas, cumpleaños, despedidas. Donde vos quieras estamos. Party Convivar. Somos la barra móvil con más onda de la ciudad. Pedí tu presupuesto sin compromiso al 099-863-041. O envíanos un mail a partyconvivar.com. Party Convivar. Llevamos la fiesta a donde vos quieras. AVECH. Soluciones en informática empresarial. Nos especializamos en facturación electrónica para puntos de venta. Nos encontramos en Uruguay 1028. Contamos con espacios de oficinas para profesionales y empresarios de todos los rubros. AVECH. Informática empresarial. AVECH. AVECH. En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini. Con la calidad de siempre. AVECH. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Irresistible. Y ... O con débito sumás triple chance. 100.000 pesos podrán ser tuyos. Super salto. Super premios siempre. Infórmate más en nuestras redes sociales. ... No more Gomería González te presenta sus servicios de 8 a 21 horas Auxilio de motos y autos Lavadero, cubiertas nallaza para motos y torque para autos Accesorios, baterías, repuestos, todas las tarjetas y post Gomería González Ramírez 715 Celular 099-4278-19 Aguas claras, perforaciones Te presenta su equipo profesional Llegamos a todo el país, ciudad y campaña Te garantizamos el agua para el hogar, riego, tajamares Consulte por las promociones en este verano a costos increíbles Presupuesto gratis Seguinos en Facebook o comunicate al celular 091-4778-73 Aguas claras, perforaciones Bien, estamos, estamos, seguimos de aquí desde Julio Delgado Se viene, lo que se escucha de fondo es Unidos de Arapey Unidos de Arapey, sí señor, una comparsa creada, una escuela creada El 24 de noviembre de 2016 Bien Bueno, vale, 24 de noviembre de 2016 Comisión de Frente está a cargo de la profesora Jimena Durán Bien, los directores responsables, Freddy Acosta Karen Silveira, Pedro Martínez Bueno, el nombre de la batería, la garra azul, Juan Mario Metre de batería, Diego Cesarego, Matías Heredia, Álvaro Campos La raíña de la batería, Carolina Suárez Buena Raíña, sí Es raíña, ¿no? Los brasileros Bueno, ponele, madrina de batería, Dayana Villegas Reina de la escuela, Camila Carvallo Bastonera, Karen Silveira Pasista masculino, Ramiro Corcol Armonía, Leandro Chávez en la voz de Porto Alegre Fernando Ávalo ¡Eh, Fernando! Ahora sobrando a nuestro amigo, Fernandito Ávalo Un amigo, Fernando, de acá de la ciudad de Salto, obviamente Marcos Pinato, en el cabaco Alegrete, Ignacio Marichal, en el cabaco también de Salto Federico García en la guitarra Sacaría, sacaría, sacaría Guillermo Sacaría de Salto en el bajo también Bueno, el metere de sala y portabandera Eh, viene Nadielli, Nadielli Nadielli Alves, bien Y el maestro de sala, Leonardo Giordani Perfecto, divino Qué linda noche, señores, eh Bueno, un beso grande para Luisito, mi cuñado Para mi hermana, para la familia que están enganchados a la señal A la familia de Concordia también, que nos ven por Canal 8 Que estamos también en los cables de Concordia por Canal 8 Y por aire Por aire también Y por aire también Bueno, un hijo de rapaz que se rima, promete Es una escuela que viene creciendo y que año a año promete y promete y promete Yo creo que si este no es el año, será el próximo Aunque van a estar entre los primeros, eh Sí señor, bueno, lo dejamos con un hijo de rapaz Gracias Sí señor, bueno, lo dejamos con un hijo de desprendimiento Hombre, la pureza, el equilibrio, la perfección, la ciencia, el tiempo avanzó en el tiempo, y el hombre hizo el uso de la razón, y la tierra declaró la guerra y el alerta de atención, cansada de sofrer exploração, la más por preservación, el grito de alerta en general, el carnaval, la nueva era, fuerza sobrenatural, aquecimento global, hombre versus tierra, el grito de alerta en general, el carnaval, la nueva era, fuerza sobrenatural, aquecimento global, hombre versus tierra, queimadas por el sol a todo instante, que el hombre tolerante ve a fúria del planeta, la tecnología abusiva, que destrói, contamina, sin consciencia, es preciso reciclar, nuestro orejo, nuestro alma y el corazón, de manos dadas, en la misma dirección, como en tierra, en perfeita comunión, de una explosión en el universo. Y el grito de alerta en general, la ciencia, el equilibrio, la perfección, la ciencia, el tiempo avanzó en el tiempo, y el hombre hizo el uso de la razón, y la tierra declaró la guerra y el alerta de atención, cansada de sofrer exploração, la más por preservación, el grito de alerta en general, de alerta en general, el carnaval, la nueva era, fuerza sobrenatural, aquecimento global, hombre versus tierra, el grito de alerta en general, queimadas por el sol a todo instante, que el hombre tolerante ve a fúria del planeta, la tecnología abusiva, que destrói, contamina, sin consciencia, es preciso reciclar, el grito de alerta en general, la ciencia, el grito de alerta en general, de manos dadas, en la misma dirección, como en tierra, y el perfeita comunión, movie con. Unidos es pañón, mi raíz Canta firme, canta fuerte, alabé Voa mi águia, voa guerreira Unidos es pañón, mi raíz Canta firme, canta fuerte, alabé Que una explosión en el universo Surge la tierra con su honestidad Vem natureza, o equilíbrio, a perfeita criação O tempo avançou no tempo E o homem fez o uso da razão E a terra declara a guerra e o alerta de atenção Cansada de sofrer exploração Brava por preservação O grito de alerta em geral Do meu carnaval, Margal Nova Era Força sobrenatural Aquecimento global, homem versus terra O grito de alerta em geral Do meu carnaval, Margal Nova Era Força sobrenatural Aquecimento global, homem versus terra Queimadas boas são a todo instante E o homem tolerante vem a fúria do planeta A tecnologia rabuzima Que destrói, contamina Sem consciência É preciso reciclar Não só o lixo, nossa arma e o coração De mãos dadas na mesma direção O homem terra Em perfeita comunhão Boa viaja, boa guerreira No lindo céu azul, altaneira Unidos é paixão e a raiz Canta firme, canta forte, era bem Boa viaja, boa guerreira No lindo céu azul, altaneira Unidos é paixão e a raiz Canta firme, canta forte, era bem De uma explosão no universo Surde a terra com a sua imensidão Homem, natureza O equilíbrio, a perfeita criação O tempo avançou no tempo E o homem fez lá o sul da razão Que a terra tem cara a guerra E o alerta de atenção Cansada de sofrer exploração O drama por preservação O grito de alerta em geral Do meu carnaval A carnaval era Força sobrenatural Aquecimento global Aquecimento global Homem versus terra O grito de alerta em geral E o homem tolerante Vem a folha do planeta E a tecnologia É preciso reciclar Não só o lixo Nossa alma e o coração De mãos dadas Na mesma direção Homem guerra E aí Se perfeita como o meu Boa minha ráguia Boa guerreira No lindo céu azul, altaneira Unidos é paixão e a raiz Canta firme Canta forte, arabeir Boa minha ráguia Boa guerreira No lindo céu azul, altaneira Unidos é paixão e a raiz Canta firme Canta forte, arabeir E uma explosão no universo Surge a terra com a sua imensidão Oh, em natureza O equilíbrio, a perfeita criação O tempo avançou no tempo O homem fez o uso da razão E a terra Declara a guerra e o alerta de atenção Cansada de sofrer a exploração Na mão por preservação O grito de alerta geral Do meu carnaval Macau nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito de alerta geral Do meu carnaval Macau nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus Ora para o mar Queimadas poluição a todo instante E o homem tolerante Vê a fúria do planeta A tecnologia abusiva Que destrói, contamina Sem consciência É preciso, é preciso É preciso reciclar Não só o lixo Nossa alma e o coração De mãos dadas Na mesma direção Homem e terra Em perfeita comunhão Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos é o azul Altaneira Unidos é o paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Araberri Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos é o azul Altaneira Unidos é o paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Araberri De uma explosão No universo Surge a terra Com a sua imensidão Homem e natureza O equilíbrio A perfeita criação O tempo Avançou no tempo E o homem fez O uso da razão E a terra De cada guerra E o alerta de atenção Cansada de sofrer Na exploração Plama Por preservação O grito O grito Janata em geral Do meu carnaval Margar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito Janata em geral Do meu carnaval Margar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra Queima das poluição A todo instante E o homem tolerante Vê a folha do planeta Que lindo Que lindo Que lindo A tecnologia A fusiva Que destrói contra a mina Sem consciência Sem consciência É preciso reciclar Não só o lixo Nossa honra Para a evolução De maus dadas Na mesma direção Homem e terra Em perfeita comunhão Boa minha águia Boa guerreira Unidos é o azul Altareira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Ela vem Boa minha águia Boa guerreira Unidos é o azul Altareira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Ela vem De uma explosão No universo Surge a terra Com a sua imensidão Homem, natureza O equilíbrio A perfeita criação O tempo Avançou no tempo E o homem Fez o uso Da razão E a terra Foi Recriada a guerra E o alerta De atenção Cansada De sofrer Exploração Drama Por preservação E grito O grito De alerta em geral Do meu carnaval Margar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra E o grito O grito De alerta em geral Do meu carnaval Margar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra E uma das folhas São a todo instante E o homem tolerante Vê a fura do planeta A tecnologia A tecnologia A abusiva Que destrói Contra a mina Sem consciência É preciso É preciso reciclar O quê? O quê? Não sou o lixo Nas alma e o coração De mãos dadas Na mesma direção Homem-terra É perfeita Voa minha ráguia Voa guerreira No lindo céu azul Altaneia Unidos é paixão Via raiz Canta firme Canta forte Era bem Tira o pé do céu A minha ráguia Voa guerreira No lindo céu azul Altaneia Unidos é paixão Via raiz Canta firme Canta forte Era bem De uma explosão No universo Surge a terra Com a sua imensidão Homem-natureza O equilíbrio A perfeita criação E o tempo O tempo Avançou no tempo E o homem fez O uso da razão E a terra Reclara a guerra E o alerta De adenção Cansada de sofrer Exploração Calma Com preservação E o grito O grito De alerta geral Do meu carnaval Canta nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra E o grito De alerta geral Do meu carnaval Canta nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra Queimadas polis São atorizantes E o homem tolerante Vê a fúria no planeta A tecnologia abusiva Que destrói contra a mina Sem consciência É preciso reciclar É preciso reciclar Não só o lixo Nossa alma e o coração De mãosadas Na mesma direção O homem e terra Quero ver, quero ver É perfeita como a união Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos céu azul Altaneira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Era bem Que uma explosão Do universo Surge a terra Com a sua imensidão Homem, natureza O equilíbrio A perfeita criação E o tempo E o tempo Avançou no tempo Que o homem fez A uso da razão Que a terra Declara a guerra E o alerta de atenção Caçada de sofrer Na exploração Lama por preservação Que chão, que chão, que chão O grito Que alerta em geral Do meu carnaval Guardão nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito Que alerta em geral Do meu carnaval Guardão nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra Teimadas por o chão A todo instante E o homem tolerante Vê a flora do canela A tecnologia abusiva Que destrói contra a mina Sem consciência É preciso reciclar Não só o lixo Nossa alma e o coração De mãos dadas Na bela direção Homem e terra E perfeita Como não Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos, céu azul Altaneira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Canta forte Era bem Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos, céu azul Altaneira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Era bem Que uma explosão Do universo Surge a terra Com a sua imensidão Tem natureza O equilíbrio A perfeita criação O tempo avançou no tempo E o homem fez a uso da razão E a terra É cada guerra E o alemão De atenção Cansada de sofrer Exploração Clava Por preservação E o grito O grito Que uma explosão Do meu carnaval A carnaval É a força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito Que uma explosão Do meu carnaval A carnaval É a força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito Que uma explosão Antônio E o homem tolerante Vê a fúria do planeta Sim A tecnologia A fusila E destrair contra a minha Sem consciência É preciso É preciso recitar Nosso abuleto Nossa alma e o coração De mãos dadas A perna direção Homem dela Perfeita Como não Boa pinha ráguia Boa guerreira Unido céu azul Altareira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Era feliz Boa minha ráguia Boa guerreira Unido céu azul Altareira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Era feliz De uma explosão No universo Suja a terra Com a sua imensidão Homem natureza O equilíbrio A perfeita criação O tempo A dor sobre o tempo Que o homem fez O uso da razão Que a terra É clara a guerra E o alerta de atenção Cansada de sofrer Exploração E a arma Por prece a filmação O grito O grito O grito O grito O grito Do meu carnaval Vai ganhar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito O grito O grito O grito O grito O grito Do meu carnaval Vai ganhar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito O grito O grito O grito E o homem tolerante Vem a fúria Do planeta A tecnologia A fusiva Que destrói Contra a mina Sem consciência É preciso É preciso reciclar Não só o lixo A salva E o coração De mãos dadas Na mesma direção Homem terra Em perfeita Comunhão Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos céu azul Altaneira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Era bem Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos céu azul Altaneira Unidos é paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Era bem E uma explosão No universo Surge a terra Com ação E vencidão Homem natureza O equilíbrio A perfeita criação O tempo Avançou no tempo E o homem Fez o uso Da razão E a terra Que a terra E a terra E a terra E o alerta De atenção Cansada de Sobre-exploração Lava Por preservação O grito O grito Que a terra E o alerta é geral Do meu carnaval Margar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito O grito Que a terra E o alerta é geral Do meu carnaval Margar nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra Queimadas por o sol A todo instante E o homem tolerante Vê a fúria do planeta E aí A tecnologia abusiva Que destrói contra a mina Sem consciência É preciso É preciso reciclar Não só o lixo Nossa alma e o coração De mãos dadas Na mesma direção Homem terra Quero ver, quero ver É perfeita comunhão Vamos lá Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos é o azul Altaneira Unidos é o paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Ela vem rir Boa minha ráguia Boa guerreira Unidos é o azul Altaneira Unidos é o paixão Minha raiz Canta firme Canta forte Ela vem rir De uma explosão No universo Surge a terra Com a sua imensidão Homem natureza O equilíbrio A perfeita criação O tempo Avançou no tempo E o homem Fez vá uso A razão A razão Que a terra Declara a guerra E o alerta de atenção Cansada de sofrer Exploração Clama por preservação O grito De alerta em geral Do meu carnaval Marca nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra O grito De alerta em geral Do meu carnaval Marca nova era Força sobrenatural Aquecimento global Homem versus terra Queimadas foram e som A todo instante E o homem tolerante Vem a folha do planeta A tecnologia abusiva Que destrói e contamina Sem consciência É preciso reciclar Não só o lixo Nossa alma e o coração Bate, bate, bate De mãos dadas Na mesma direção Homem terra Em perfeita como não Voa minha ráguia Voa guerreira Unidos, céu azul Altadeira Unidos, céu mais chão E a raiz Canta firme Canta forte Arapé Voa minha ráguia Voa guerreira Do lindo céu azul Altadeira O lindo céu mais chão E a raiz Canta firme Canta forte Arapé De uma explosão No universo Surge a terra Com a sua imensidão Homem, natureza O equilíbrio A perfeita criação O tempo Avançou no tempo E a raiz E a raiz E a raiz E a terra Está muy bueno Muy bien Señores, unidos de Arapey Termina de pasar por nuestra pasarela Lindísimo realmente Le agradecemos a Pedro y a toda la gente Que nos mandó la ficha técnica Que tuvimos posibilidad de saber Quienes son todos los participantes Y todo como se maneja Ya se viene, se viene otra escola más La gente de Tropi Junior, si mal no recuerdo Viene en breve Estamos chequeando Tropi Junior Mulan B, Imperio de Zamba Imperio del Zamba Che, le mando un beso grande A la gente que nos está mirando Por Canal 8, por Canal 5 Por la transmisión de Vera TV A todos los clientes y auspiciantes También un saludo grande Le quiero Abrazo grande a todos A la gente de Dulce Leche Tucutucu Buenas noches A los amigos de Super Gaby A la gente de Aguiñagalde A los amigos de Brom Muchas buenas tardes, gracias A Buffet del Chef A la gente de Granja Tato También muchas gracias A Cueto Seguros Un saludo gigante A los amigos de Salto Gas A Milton Alvernal A la gente de La Carnicería Un abrazo grande a Milton Un abrazo a la gente de Los Naranjos Y a Salto Hotel y Casino Y a Gomería Viana Bueno, un amigo de Ana Pei Que tenía un plus Que había una de las chicas Que participaba Que parece que era conocida del director Del director de Cama Del Switcher Del Switcher Ahí está No sabría decirle No sabría decirle No la vi No la vi Bueno, yo estoy hacia adentro Mira la repetición Sí, sí, sí Bueno Gracias Emanuel por el dato Bueno Esperanza porque Bueno La cucaracha Había un muchacho muy alto ¿El de Arrojo? El destaque de Unidos de Arapey Bueno Lo conocí en Arapey Está bien En las termas de Arapey Estuve charlando con él Y tuvimos allá Cuando estuvimos en Arapey allá Pensé que era de Manuel No, no, no Estuvimos conversando con él Allá en Arapey Ah, no Como estaba hablando de Manuel Bueno ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere buscar gente? ¿Quiere charlar? Vamos a contar un poquito Porque Bien Cuando Hablamos un poquito con la gente Me encantó Charlamos Dale, me encantó Anda Ya venimos Tenemos más carnaval en vivo Desde Julio del Gato Vamos a contar un poquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fiestas, eventos, bodas, cumpleaños, despedidas, donde vos quieras estamos. Party Convivar. Somos la barra móvil con más onda de la ciudad. Pedí tu presupuesto sin compromiso al 099-863-041. O envíanos un mail a partyconvivar.gmail.com Party Convivar. Llevamos la fiesta a donde vos quieras. Party Convivar. AVECH, Soluciones en Informática Empresarial. Nos especializamos en facturación electrónica para puntos de venta. Nos encontramos en Uruguay 1028. Contamos con espacios de oficinas para profesionales y empresarios de todos los rubros. AVECH, Informática Empresarial. 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 En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini. Con la calidad de siempre. Música. 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 Comenzamos a festejar los 40 años de Aguiñagalde con estas promociones. Conservadoras MORT, 34 litros, rojas y azul. Piscinas estructurales MORT, desde 400 a 6.000 litros. Freezer en Yuta, 100 litros. Termotanque Kante, 30 litros. Juego de Living Shanghai, en diferentes colores. Todo lo que necesitas, está en Aguiñagalde. Música. Si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas. Con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche tucu tucu. De colonia Rubio a tu mesa. 100% salteño. 100% irresistible. Música. 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 Llevando una camisa y un pantalón dama u hombre, te regalamos la mochila. Vení, llévate la prenda para arriba y abajo, hombre o dama, y te regalamos la mochila. Invencible. Uruguay 831. Diseñando tradición, desde 1964, aceptamos todas las tarjetas. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la horna, ya cuando pones la mesa, tu familia se espanta. Ven a Buffet del Che, y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Vuelve el Taka Taka a Supersalto. Te podés ganar 100.000 pesos en efectivo. Cada 1.000 pesos de compra tendrás dos cupones. Comprando productos de las marcas adheridas, participás con triple chance. Comprando contado o con débito, sumás triple chance. 100.000 pesos podrán ser tuyos. Supersalto. Superpremios siempre. Infórmate más en nuestras redes sociales. Infórmate más en nuestras redes sociales. Gomería González te presenta sus servicios de 8 a 21 horas Auxilio de motos y autos Lavadero, cubiertas nallaza para motos Y torque para autos Accesorios, baterías, repuestos Todas las tarjetas y post Gomería González Ramírez 715 Celular 099-427819 Aguas claras, perforaciones Te presenta su equipo profesional Llegamos a todo el país, ciudad y campaña Te garantizamos el agua para el hogar Riego, tajamares Consulte por las promociones en este verano a costos increíbles Presupuesto gratis Seguinos en Facebook o comunicate al celular 091477873 Aguas claras, perforaciones Señores Tropi Junior que se arrima a nuestro puesto de conducción Les agradecemos mucho a la gente de Don Mario A la gente de Carnicería Don Mario Y a la gente de Panificadora El Imperio del Sabor Que gentilmente nos cedieron los lugares Para que estemos trabajando cómodos Con la camioneta cerca Con todos los equipos en buenas condiciones Así que muchas gracias a la gente de Carnicería Don Mario Y está impresionante Muchísimo merchandising Niños, adolescentes, adultos Todos con merchandising Son como los inflables, ¿verdad? Verde y rojo Que deben ser los colores de Tropi Junior Son los colores de Tropi Como en la hoja que nos mandaron Increíble Increíble Que tipo El tipo es vivo Bien Contamos un poquito de la Tropi Contamos un poquito Bueno, la agrupación cuenta con 200 integrantes El lugar de ensayos es el Club Saladero Su presidente Federico Regueira Su vicepresidente Luis Alderete Bien No, seguí vos porque no veo acá Es la misma hoja Ah, perfecto Ah, no, no Son dos Son dos Son dos Presidente y fundador de la escuela Rubén Gallo Torres Y bueno, maestra de batería Martín González Y este año nos complace presentarles La nueva reina de la escuela La señorita Tatiana Manassi Bien, perfecto Por acá tenemos La ficha técnica de los directores responsables de la escuela Ala número uno Reclutas de Abornei Amazonas del Rey Ala número dos Culto a Liturgia Fon Ala número tres Las Bayanas Sacerdotisas Africanas Ala número cuatro Ritual para Mabú Ala número cinco Fuego de Guerra Ala número seis Ala de Pasistas Reina de la escuela Madrina de la batería Reina y Rey de batería Y la batería Letra del San Manredo 2020 Ala número siete De la bravura de Dohomi Ala número ocho Energía Feroz Y Ala número nueve Después viene Alegoría dos Cazadores de Elefantes Desde el año pasado Acompaña la gente de Tropi Junior Las alegorías realizadas por la familia Gaite Y bueno, decían que hay que reconocer La calidad del trabajo de la familia Gaite también Intérprete principal de la armonía El señor Gonzalo Pires Bien, perfecto Seguimos disfrutando algunas imágenes Estamos por el cinco Estamos por el ocho Se viene Tropi Junior Contra la dominación No te ques el camino Ante la fuerza De la ofensión Cazadoras del enfate Para proteger al rey De misterio La guerra es de la ley Odeadas en la crianza Con muchacha que la lanza Verdaderas avanzó Otra vez Otra vez Otra vez Y a lo de Arriba Arriba Trompi Junior La estallona es La estallona Y a lo de Depende a la gente Golpeando de frente a siempre Cuando es un piel Cuando un piel fue herida El dolor de partida Quiero en el lugar Alegión Fue extinta Tracó por los mares Sin dejar de soñar De qué De qué Y allí quedó Un rato de resistencia Se escucha un grito De la fiel morena De qué En la trope en la avenida Sí señor No se escucha En la trope en la avenida Sí señor Arriba Arriba Al sonar todos los amados Lo que Lo que Al escuchar El grito de mujer El grito de mujer Corre la pena Fueza de esta tierra Del guión guerrera Es el dao Fue allá Fue allá El vientre de sangre La cor La foca de una gudá Resiste la herencia Colón ¿De qué? Vino Padre de nuestro destino Protéje ese camino Sí Protéje ese camino ¿De qué? Contra la dominación Protéje ese camino Ante la fuerza ¡Ahí! De la opresión Cazadoras de la espalda Para proteger al rey Deligir a Puerto Nuevo La guerra se le lee Con diablas en la crianza Con mucha sangre la lanza Verdaderas amazonas ¡Votada! 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 Y a lo de Y a lo de Depiende a la gente golpeando de frente A que me ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y a lo de Y a lo de Depiende a la gente golpeando de frente A que me Cuando es su piel Cuando su piel fue herida El dolor es partida Quedo en el lugar La legión Fue cita Viajó por los bares Sin dejar de soñar Y allí quedó Un rato de resistencia Y se escucha un grito de la piel morena En la tropia en la avenida ¡Sí, señor! ¡Ginove, ginove! En la tropia en la avenida ¡Sí, señor! ¡Vasó Tropi Junior! ¡Ale sonrían todos los alabajos! ¡Se escucha! ¡Al escuchar el grito de mujer! ¡Se escucha! ¡Se escucha el grito de mujer! ¡Tropi Junior! ¡Arriba, guerreros! ¡Arriba, batería! ¡Ale, presidente! ¡Al escuchar el grito de mujer! ¡El grito de mujer! ¡Corre la pena fuerza de esta tierra! ¡El guión guerrera es sentado! ¡Fue allá! ¡Fue allá! ¡El vientre de sangre de amor! ¡La forca! ¡La forca! ¡La forca de una ciudad! ¡Existe la herencia color! ¡Vino, madre de nuestro destino! ¡Protegue ese camino así! ¡Protegue ese camino contra la dominación! ¡Protegue ese camino ante la fuerza! ¡De qué, de qué! ¡De la ofensión! ¡Cazadora, telefán, para proteger a la red! ¡Denquiere a Puerto Nuevo! ¡La guerra se la lee! ¡Boleadas en la crianza! ¡Con mucha sangre la lanza! ¡Con la deraza! ¡Otala! 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 ¡Otala es! ¡Otala es! ¡Y alodé! ¡Y alodé! ¡Y alodé! de venda, la gente golpeando de pie, cuando en su piel, cuando su piel fue herida, cuando se partida, quedó en el lugar, la legión fue exilta, viajó por los mares, sin dejar de llorar, y allí quedó, un rato de resistencia, y se escuchó el grito de la piel morena, de qué, de qué, a los tropis junior, en la tropia y la avenida, vamos a resonar, vamos a resonar, a resonar, a resonar, al escuchar el grito de mujer, con las venas fuerza de esta tierra, el tío guerrera es de la hombre, a resonar, al escuchar el grito de mujer, con las venas fuerza de la humanidad, el tío guerrera es de la hombre, fue allá, fue allá, el viento de sangre en la cor, el cuerpo de una murada, desiste la herencia color, vino, padre de nuestro destino, protéguese el camino, sí, de qué, de qué, de qué, contra la dominación, protéguese el camino, protéguese el camino, que la fuerza de la ofensión, cazadoras del infarto, para proteger al rey, dirigir a Puerto Nuevo, las guerras en la ley, moñadas en la crianza, con mucha sangre la lanza, cantaderas amazonas, que ven, otara, otara, otara es, guía lo de, defiende a la gente golpeando de frente a quien ven, otara es, guía lo de, defiende a la gente golpeando de frente a quien ven, tomando su piel, cuando su piel fue herida, el dolor de partida, quedó en el lugar, la alegría fue extinta, viajó por los bares, el problema de soñar, y allí quedó, un rato de resistencia, y se escuchó el grito de la piel morena, en la tropia, en la avenida, sí, señor, en la tropia, en la avenida, sí, señor, a resonar todos los sanabás, al escuchar el grito de mujer, el grito de mujer, el grito de mujer, el grito de mujer, corre la pena fuerza de la tierra, el grito guerrera, el grito de mujer, fue allá, fue allá, resintena la having sanarte, y de gente en la policía, la boca de una bolada, resiste la herencia, pero not, vino, madre de nuestro destino, protege ese camino así, protege ese camino, toda la dominación, protege ese camino... el igalote que la fuerza, La guerra es la ley, con carras en las crianzas, con mucha sangre la lanza, la guerra sea más sola. Otada, Otada. Otada es, y a lo de, con pierden a la gente, golpeando de frente a gente. Otada es, y a lo de, con pierden a la gente golpeando de frente a gente. Cuando su piel, cuando su piel fue herida, el dolor de partida quedó en el lugar, la alegría fue extinta, viajó por los mares y dejó de soñar, así quedó, un rato de resistencia. Y se escuchó el grito de la fiel morena, el antropia en la avenida, sí señor, el antropia en la avenida, sí señor. A resonar a Tabáquez, a todos los atabaques, a resonar, al escuchar el grito de mujer, corre la pena fuerza de esta tierra, regió Herrera este Tabea. A resonar todos los atabaques, a resonar, al escuchar el grito de mujer, corre la pena fuerza de esta tierra, regió Herrera este Tabea. Fue allá, fue allá, que mientras se saca el agón La forja, la forja La forja de una ciudad, resiste la herencia a Colón Vino, padre de nuestro dominio No dejes el camino así No dejes el camino De qué, de qué, de qué Contra la dominación Arriba Trump y Junior No dejes el camino de la fuerza Cazadoras Cazadoras de Lima ¿De qué? Esa La guerra será ley Olladas en la crianza Con mucha sangre en la lanza Valdaderas amazonas Bien con él Jotarae 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 Cuando su piel Cuando su piel fue herida El dolor de partida Llego en el lugar La alegría Fue extinta Viajó por los mares Sin dejar de soñar Y allí quedó Un rato de resistencia Y se escuchó el grito De la piel morena En la tropia En la avenida Sí señor En la tropia En la avenida Sí señor A resonar Todos los atrapados A resonar Al escuchar el grito de mujer El grito de mujer Corre la pena fuerza de esta tierra Se escucha Se escucha Tropezullos Vámonos A resonar Todos los atrapados A resonar Al escuchar el grito de mujer El grito de mujer Corre la pena fuerza de esta tierra El grito guerrera de esta tierra Fue allá Fue allá ¡Ay! Le pierde de sangre en amor ¡La porca! ¡La porca! La porca de una cutaza Existe la herencia colón Vino ¡Proteje! Madre de nuestro destino ¡Proteje ese camino! ¡Proteje ese camino! Contra la dominación ¡A los tropiños! ¡Proteje ese camino! Sino ante la fuerza De la opresión Cazadoras de elefantes Alambrote que era el rey De Nigeria puerto nuevo La guerra es de la ley Moldeadas en la crianza Con muchacha que la lanza Con la de grasa pasó ¡Otala! 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 ¡Dialote! Defiende a la gente golpeando de frente a quien ve ¡Otala! 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 ¡Dialote! ¡Dialote! Defiende a la gente golpeando de frente a quien ve ¡Cuando en su piel! ¡Cuando en su piel! ¡Cuando en su piel! ¡Cuando en su piel! ¡Cuando en su herida! ¡El dolor de partida! ¡Quedó en el lugar! ¡Tachiquión! ¡Fue exigida! Viajó por los mares sin dejar de soñar ¡Tachiquión! ¡Tachiquión! ¡Un rato de resistencia! ¡Y se escuchó el grito de la femorena! ¡De qué! ¡De qué! ¡El atropia en la avenida! ¡Sí, señor! ¡El atropia en la avenida! ¡Sí, señor! ¡A resonar todos los atropia en la avenida! ¡A resonar! ¡Al escuchar el grito de la femorena! ¡Se escucha! ¡Se escucha el grito de la femorena! ¡Y se escucha el grito de la femorena! ¡Y se escucha el grito de la femorena! ¡Explota batería! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡A resonar! ¡A resonar todos los atropia en la avenida! ¡A resonar! ¡A escuchar el grito de la femorena! ¡El grito de la mujer! ¡El grito de la femorena! ¡Fuerza de esta tierra! ¡El río guerrera es pecado! ¡Fue allá! ¡Fue allá! ¡Fue allá! ¡Fue allá! ¡El detente de sangre de la corra! ¡La furca! ¡La furca! ¡La furca de una cuntal! ¡Existe en herencia a Colón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fue allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Daráez! ¡Qué iré a Lodés! ¡Defiende a la gente golpeando desde frente aılmış! ¡Oh, Daráez! Y a lo de, y a lo de, cuando en su piel, cuando su piel fue herida, el dolor de partida, quedó en el lugar, alegrío, fue exilta, viajó por los mares, sin dejar de soñar, y allí quedó, un rastro de resistencia, y se escuchó el grito de la piel morena, en la trompa y en la avenida, sí señor, en la trompa y en la avenida, sí señor, en suena la Tabáquez, va, 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 a resonar, al escuchar el grito de mujer, se escucha el grito de mujer, con mi señor, alón, 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 a resonar. ¿Cómo viene con el tiempo? Van 43 minutos, le quedaría un minuto para pasar, en este momento 44 minutos, le quedaría un minuto para terminar la pasada, y bueno, están ahí, ahí están, van a terminar. 44 minutos en este momento. Corriendo van a terminar, eh. Van a llegar ahí sobre la hora. Igual todo muy disfrutable, muy disfrutable todo. Muy disfrutable, muy disfrutable, la verdad, un marco de público increíble. Bueno, nos quedan dos escuelas. Dos escuelas. Mulan B. Mulan B e Imperio. Imperio, exactamente. Le mando un beso grande al Seba de Branca que estaba mirando. ¡Hola Seba! Y que decía que le habíamos mandado saludos a la panadería para conseguir algún bizcochito, cosa que es cierto. Cosa que es cierto. Estamos así. Hace un par de carnavales terminamos la transmisión y fuimos a Branca 24, tuvimos que poner un ato. Es cierto. Deberíamos repetirlo, ¿no? Deberíamos repetirlo por Cábala. Por Cábala, por Cábala. Deme la mano. Muy bien. Le quedan 10 segundos en este momento. Está pasando el carro alegórico, el último carro alegórico para despedirle a lo que es Tropi Junior, señores. Bien, buscamos Tanda, ya se viene Mulan B y ya se viene Imperio de Salma también. Seguimos por acá, por calle Julio delgado. Ya venimos. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Gomería Varela tenemos las ofertas de cubiertas a precios increíbles. Para motos Nayasa de 18 con cámara y colocada 1.500 pesos de 14 y 17 a 1.300 pesos. Para tu auto, 4 cubiertas Good Year colocadas más balanceo a 10.500 pesos. Gomería Varela, de 7 a 19 horas. Varela 835. Fiestas, eventos, bodas, cumpleaños, despedidas, donde vos quieras estamos. Party Convivar. Somos la barra móvil con más onda de la ciudad. Pedí tu presupuesto sin compromiso al 099-863-041. O envíanos un mail a partyconvivar.gmail.com Party Convivar. Llevamos la fiesta a donde vos quieras. No! Pra кто pod?! ¡Suscríbete al canal! Nos especializamos en facturación electrónica para puntos de venta. Nos encontramos en Uruguay 1028. Contamos con espacios de oficinas para profesionales y empresarios de todos los rubros. AVECH, Informática Empresarial. AVECH, Informática Empresarial. AVECH, Informática Empresarial. AVECH, Informática Empresarial. Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini. Con la calidad de siempre. AVECH, Informática Empresarial. AVECH, Informática Empresarial. AVECH, Informática Empresarial. Gracias por ver el video. 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 Dulce de leche tucu tucu, de colonia rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Gracias por ver el video. Desde 1964 aceptamos todas las tarjetas. Vuelve el tacataca super salto. Te podes ganar 100.000 pesos en efectivo. Cada 1.000 pesos de compra tendrás dos cupones. Comprando productos de las marcas adheridas participas con triple chance. Comprando contado o con débito sumas triple chance. 100.000 pesos podrán ser tuyos. Super salto super salto super premios siempre. Infórmate más en nuestras redes sociales. isorter, Pero no거든. Seis. Gomería González te presenta sus servicios de 8 a 21 horas Auxilio de motos y autos Lavadero, cubiertas nallaza para motos Y torque para autos Accesorios, baterías, repuestos Todas las tarjetas y post Gomería González Ramírez 715 Celular 099-427819 Aguas claras, perforaciones Te presenta su equipo profesional Llegamos a todo el país, ciudad y campaña Te garantizamos el agua para el hogar Riego, tajamares Consulte por las promociones en este verano a costos increíbles Presupuesto gratis Seguinos en Facebook o comunicate al celular 091-477873 Aguas claras, perforaciones ¡Gracias! 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 Sembrando la vida, hoy vale la pena soñar Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seducto que trae mi samba Llegamos a peco en su hechizo sin igual E inundar el pasión al carnaval Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seducto que trae mi samba Llegamos a peco en su hechizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Un bosque plagado de fantasías En nuestra inspiración más apasionada Un niño que en su camino transita Por sus senderos y dos penchants Es el hogar de brucos y hechiceros Que a su paso va sembrando el terror El peligro de pronto se aproxima En el silencio abrumador Pero al ácido en el flote que sanar Que lo libran de todo mal Su gran valentea, su don especial Su gran impulso a continuar Llegó la hora, batería anticolor San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón La palma como señal de redención Brota del alma con fervor Haciendo al alma vibrar Un arcoíris de luz muy belleza Radiante poesía Y el sol más que nunca Sembrando la vida Hoy vale la pena soñar Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seductor que trae mi samba Llegamos la fe con su hechizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seductor que trae mi samba Llegamos la fe con su hechizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Un bosque plagado de fantasías En nuestra admiración va a apasionar Un niño que en su cabrera transita Con sus heteros y sus metas Es el hogar de brujos y hechiceros Que a su paso va sembrando el terror El peligro de pronto se aproxima El de silencio abrumador Pero ha nacido el que protege su andar Y lo libran de todo mal Su gran valentía, su don especial Y un gran impulsio a continuar Llegó la hora, batería tricolor San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón Llegó la hora, batería tricolor San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón La calma como señal de redención Brotar el alma con fervor Haciendo el alma vibrar Un arco iris de loco y belleza Radiante pesía Y el sol masqueroso que ha sembrando la vida Hoy vale, hoy vale la pena soñar Una gran historia te vengo a contar Arrimos el doctor que trae mi samba Llegamos la fe con su hechizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Una gran historia te vengo a contar Arrimos el doctor que trae mi samba Llegamos la fe con su hechizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Un bosque plagado de fantasías En nuestra inspiración más pasional Un niño que sus caminas transitan Por sus senderos y sobrellas Es el hogar de brujos y hechiceros Que a su paso van sembrando el terror El peligro de pronto se aproxima En el silencio abrumador Pero hadas y duendes protegen su andar Y lo libran de todo mal Su gran valentía, su dolor especial Su gran fuerza a continuar Llegó la hora, batería en mi color San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón Llegó la hora, batería en mi color San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón La calma como señal de redención Flotar el alma con perdón Haciendo al alma vibrar Un arco iris de loco y belleza Radiante poesía Y el sol más que nunca Sembrando la vida Hoy vale, hoy vale la pena soñar Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seductor que trae mi samba Llegamos a la fe con suertizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seductor que trae mi samba Llegamos a la fe con suertizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Un bosque plagado de fantasías En nuestra inspiración va a apasionar Un niño que en su camino transita Por sus senderos y dos flechas Es el hogar de brujos y hechiceros Y a su paso va sembrando el terror El peligro de pronto se aproxima En el silencio abrumador Pero ha nacido el que protege su atal Y lo libran de todo mal Su gran valentía, su don especial Su gran impulso a continuar Llegó la hora, batería tricolor San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón Llegó la hora, batería tricolor San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón La calma como señal de redención Brota del alma con fervor Haciendo el alma vibrar Un arco iris de luco y belleza Radiante poesía Y el sol más que nunca Sembrando la vida Hoy vale la pena soñar Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seductor que trae mi samba Llegamos la fe en su servicio sin igual E inunda de pasión al carnaval Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seductor que trae mi samba Llegamos la fe en su servicio sin igual E inunda de pasión al carnaval Un bosque plagado de fantasías El no es la inspiración más apasionar Un niño que en sus caminas transita Por sus enteros y sorpresas Es el hogar de brutos y esticeros Que a su paso va sembrando el terror El peligro de pronto se aproxima En el silencio abrumador Pero ha nacido el desprotegre en su andar Y lo libran de todo mal Su gran valentía, su don especial Su gran impulso a continuar Llegó la hora, batería tricolor San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón Llegó la hora, batería tricolor San Jorge protege nuestro samba Fuerza y energía que alimenta mi pasión En la avenida quiero ser el campeón La calma, como señal de redención Brotar el alma con fervor Haciendo un alma vibrar Un arco iris de lujo y belleza Radiante poesía Y el sol más que nunca Sembrando la vida Hoy vale, hoy vale Da pena soñar Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seducor que trae mi samba Llegamos la fe con su hechizo sin igual E inunda de pasión al carnaval Una gran historia te vengo a contar Al ritmo seducor que trae mi samba Llegamos la fe con su hechizo sin igual Bien, acaba de pasar Múlame Por nuestro puesto de transmisión Imponente también, ¿no? El reloj ya marca 45 y segundo ¿No, Emanuel? A ver, ¿cuánto marca el reloj ahí? 45 y 57 Bueno, ahí van a andar más o menos con el tiempo Un poco pasadito, ¿no? Pasadito, sentí Más o menos Creo que pasadito tiene una sanción Creo yo que pasadito tiene sanción Creo yo ¿Para alargar no tiene sanción? No, no, no Largano, largano, largano Bien, Múlame lo que acaba de pasar Ya se viene Imperio de Samba Sí, señor Cuando fuegos artificiales empiecen a sonar Ahí en ese momento arranca Imperio Y bueno, es el gran cierre Todo el mundo está esperando el cierre de Imperio Para ver si sorprende o no sorprende En este nuevo año Bien, notable entonces Momento de comerciales Buscamos tanda Se viene la última escuela de Samba Imperio de Samba La ganadora del año pasado La actual campeona La actual campeona Ya venimos Samba Esa linda Sem sanar Ya Esa es Mar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De 18 con cámara y colocada 1.500 pesos de 14 y 17 a 1.300 pesos. Para tu auto, 4 cubiertas Goodyear colocadas más balanceo a 10.500 pesos. Gomería Varela, de 7 a 19 horas. Varela 835. Fiestas, eventos, bodas, cumpleaños, despedidas. Donde vos quieras estamos. Party Convivar. Somos la barra móvil con más onda de la ciudad. Pedí tu presupuesto sin compromiso al 099-863-041. O envíanos un mail a partyconvivar.gmail.com Party Convivar. Llevamos la fiesta a donde vos quieras. Party Convivar. Party Convivar. Party Convivar. AVECH. Soluciones en informática empresarial. Nos especializamos en facturación electrónica para puntos de venta. Nos encontramos en Uruguay 1028. Contamos con espacios de oficinas para profesionales y empresarios de todos los rubros. AVECH, Informática Empresarial. AVECH. AVECH, Informática Empresarial. AVECH. Para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini. Con la calidad de siempre. AVECH. 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 Gracias por ver el video. 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 Si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas, con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche, dulce de leche tucu tucu, de colonia rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Gracias por ver el video. Llevando una camisa y un pantalón dama o hombre, te regalamos la mochila. Vení, llévate la prenda para arriba y abajo, hombre o dama y te regalamos la mochila. Invencible. Invencible. Vas a querer volver, vas a querer volver, vas a querer volver a Buffet del Che. Siempre. Infórmate más en nuestras redes sociales. Gomería González te presenta sus servicios de 8 a 21 horas. Auxilio de motos y autos, lavadero, cubiertas nallaza para motos y torque para autos. Accesorios, baterías, repuestos, todas las tarjetas y post. Gomería González. Ramírez 715. Celular 099-4278-19. Aguas claras, perforaciones. Te presenta su equipo profesional. Llegamos a todo el país, ciudad y campaña. Te garantizamos el agua para el hogar, riego, tajamares. Consulte por las promociones en este verano a costos increíbles. Presupuesto gratis. Seguinos en Facebook o comunicate al celular 091-47-7873. Aguas claras, perforaciones. Contexto黑was Nedera Sonido de motos y autos, atento gracciones. Inter secureduoso sentada a postseason. Anchor 091-47-7873. Sabor especialmente en el aparecer they call everybody still gas, Con pureza, sabor especial, rosado la mezcla, Que invita a probar, Gira baiana, burbuqueante al garabia. Ven y conquistame, Bota espumante en la avenida. Voy a beber, voy a beber, y celebrar, alcemos nuestras copas, otra vez es carnaval, imperio del samba te invito a brindar un vino por nuestra amistad, voy a beber y celebrar, alcemos nuestras copas, otra vez es carnaval, imperio del samba te invito a brindar un vino por nuestra amistad, dicen que el Seorcha o Egipto, Mar Negro, Río Nilo, así se cultivó, la uva fruto de la vid, en pasijas de barro se fermentó, en tierras de faraones, grandes pirámides guardan secretos, y en su expansión a Grecia llegó, el libertador Dioniso es su dios, y a los portales concedió, el don de la plantación, Paco, dios del vino Roma Antigua, esta sí tenía hoy liberación, grandes cultos le rendían, bacana en celebración, venía a bailar y cantar, son nuestra voz, cosechadores de alegría, al son de mi batería fiel, la fiesta no se termina, venía a bailar y cantar, son nuestra voz, cosechadores de alegría, al son de mi batería fiel, la fiesta no se termina, tinto, tinto sagrado del cáliz bebió, y con sus discípulos lo compartió, el blanco pureza, sabor especial, rusado la mezcla, que invita a probar, gira, 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 vaiana, burbujeante al garabía, ven, ven, ven y conquísame, con tu espumante la venís, voy a beber, voy a beber, y celebrar, alcemos nuestras copas, otra vez es carnavar, imperio, imperio del samba, le invita a brindar, un vino por nuestra amistad, Voy a beber y celebrar, alcemos nuestras copas, otra vez es carnaval. Imperio del Zamba te invita a brindar un vino por nuestra misa. Pero dicen, dicen que en Georgia o Egipto, Mar Negro, Río Nilo, así se cultivó. La uva, fruto de la vid, en pasijas de barro, se fermentó. En tierras de faraones, grandes pirámides, guardan secretos. Y en su expansión, a Grecia llegó, el libertador, Dionisio su dios. Y a los portales concedió, el don de la plantación. Paco, Paco, Dios del vino, Roma antigua, éxtasis, delirio y liberación. Grandes cultos le rendían, bajan a la celebración. Vení a bailar y cantar, son nuestra voz. Cosechadores de alegría, al son de mi batería. Fiel, la fiesta no se termina. Vení a bailar y cantar, son nuestra voz. Cosechadores de alegría, al son de mi batería. Fiel, la fiesta no se termina. Tinto, tinto sagrado del cáliz. Y con sus discípulos, lo compartió. El blanco, pureza, sabor especial. Rosado, la mezcla, que invita a probar. ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, bailar! ¡Burbujante, algarabía! ¡Ven! Ven y conquístame, con tu espumante en la venida. Voy a beber y celebrar. Hacemos nuestras copas, otra vez es carnaval. ¡Imperio! ¡Imperio del samba, la invita a brindar un vino por nuestra amistad! Voy a beber y celebrar. Hacemos nuestras copas, otra vez es carnaval. ¡Imperio del samba, la invita a brindar un vino por nuestra amistad! Pero dicen, pero dicen... Dicen que el señor Chau, Egipto, Mar Negro, Río Nilo, así se cultivó. La uva frutó de la vid y en vasijas de barro se fermentó. En tierras, en tierras de faraones, grandes pirámides, guardan secretos. Y en su expansión a Grecia llegó el libertador, Dionisio su dios. Y a los mortales concedió el don de la plantación. ¡Varco! ¡Varco! Yo del vino romantico, extasi delirio y liberación. Grandes cultos le reflían, bacanas de celebración. Vení a bailar y cantar, son nuestra voz. Cosechadores de alegría. ¡Al sol, al sol! Al sol de mi batería fiel, la fiesta no se termina. Vení a bailar y cantar, son nuestra voz. Cosechadores de alegría. ¡Al sol! Al sol de mi batería fiel, la fiesta no se termina. ¡Tinto! Tinto sagrado del cáliz me miró y con sus discípulos lo compartió. El blanco pureza, sabor especial. Rosado la mezcla, te invito a probar. ¡Girabaiana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Imperio de Samba, de vida a brindar, un vino por nuestra amistad, voy a beber y celebrar, hacemos nuestra corrupción. Dos a veces carnaval, imperio de Samba, de vida a brindar, un vino por nuestra amistad, dicen que en Seorcha o Egipto, par negro, río Nilo, así se cultivó. La uva, fruto de la vin, en pasijas de barro se fermentó, en tierras de faraones, grandes pirámides guardan secretos, y en su expansión a Grecia llegó, el libertador Dionisio su dios, y a los mortales concedió el don de la plantación. Baco, Dios del vino, Roma Antigua, éxtasis del lirio y liberación, grandes cultos le regían, bajan al celebración, vení a bailar y cantar, son nuestra voz. Cosechadores de alegría, al son de mi batería fiel, la fiesta no se termina, vení a bailar y cantar, son nuestra voz. Cosechadores de alegría, al son de mi batería fiel, la fiesta no se termina. Tinto, tinto sagrado del cáliz me vio, y con sus discípulos lo compartió, el blanco pureza, sabor especial, cruzado la mezcla, que vino a probar. Cosechadores de alegría, gira, 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 vallará, burbuqueante al garabía, vení conquístame con tu espumance en la avenida, voy a beber y celebrar, hacemos nuestras copas otra vez es carnaval. Imperio del Samba, te invito a brindar un vino por nuestra amistad Voy a beber y celebrar, hacemos nuestras copas, otra vez es carnaval Imperio del Samba, te invito a brindar un vino por nuestra amistad Pero dicen, dicen que en Chorcha o Egipto, Bar Negro, Río Nido, así se cultivó La uva, la uva fruto de la vida Y en su expansión, a Grecia llegó, el libertador, Dionisio su Dios Y a los portales concedió, el don de la plantación Paco, Dios del vino Roma Antigua Es así de lío y liberación Grandes cultos le rendían, bacana en celebración Venía a bailar y cantar, son nuestra voz Posechadores de alegría Alzo, alzo, alzo Alzo de mi batería fiel, la fiesta no se termina Venía a bailar y cantar, son nuestra voz Posechadores de alegría Alzo, alzo, alzo Alzo de mi batería fiel, la fiesta no se termina Tito sagrado del cáliz Tito sagrado del cáliz bebió Y con sus discípulos lo compartió El blanco pureza, sabor especial Rosado la mezcla, te invita a probar Tito sagrado del cáliz bebió Tito sagrado del cáliz bebió Alzo, alzo nuestras copas, otra vez es carnaval Imperio del samba, te invita a brindar Un vino por nuestra misa Pero dicen, pero dicen Dicen que el señor Chaué Jim Al negro, río Nilo, así se cultivó La uva La uva fruto de la vid En pasijas de barro se fermentó En tierras de faraón Y son batería Y son mi escuela querida Guardan secretos Y en su expansión a que se allegó El libertador, Dionisio su Dios Y a los portales concedió El don de la plantación Paco, Paco Dios al vino Roma Antigua Es así delirió y liberación Grandes cultos le restían Pacanal celebración Vení a bailar y cantar Son nuestra voz Cosechadores de alegría Al son de mi batería fiel La fiesta no se termina Vení a bailar y cantar Son nuestra voz Cosechadores de alegría Al son de mi batería fiel La fiesta no se termina El tinto El tinto sagrado del cáliz Bebió Y con sus discípulos Lo compartió El blanco pureza Sabor especial Cruzado la mezcla Que invita a probar La fiesta no se termina Y la baiana Por buqueante al garabía Vení con tu sangre Con tu espumante en la avenida Voy a beber y celebrar Al cebo nuestras copas Otra vez es carnaval Imperio del samba Te invita a brindar Un vino por nuestra amistad Voy a beber y celebrar Al cebo nuestras copas Otra vez es carnaval Imperio del samba Te invita a brindar Un vino por nuestra amistad Pero dicen Pero dicen Dicen que el señor Se abogó a Egipto Al negro río Nilo Allí se cultivó La uva La uva fruto de la vid En vasijas de barro Se fermentó En tierras En tierras de faraones Grandes pirámides Guardan secretos Y en su expansión A mes ya llegó El libertador Dionisio es su dios Y a los portales Concedió El don de la plantación Paco Paco Dios del vino romantica Es así delirio y liberación Grandes cultos le rendían Bajan al celebración Venía a bailar y cantar Son nuestra voz Cosechadores de alegría Al son de mi bandera Batería fiel La fiesta no se termina Venía a bailar y cantar Son nuestra voz Cosechadores de alegría Al son de mi bandera Batería fiel La fiesta no se termina Tito sagrado del cáliz Premió Y con sus discípulos Lo compartió El blanco pureza Sabor especial Rosado la mezcla En vida a probar Gira 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 mañana Burbujeante al garabía Ven y conquistame Con dos fumantes en la avenida Voy a beber Voy a beber Y celebrar, hacemos nuestras copas, otra vez es carnaval, imperio del samba, te invita a brindar un vino por nuestra amistad. Pero dicen, pero dicen, dicen que el señor se abogió, al negro río Nilo así se cultivó, la uva fruto de la vid, de pasijas de barro, se fermentó. En tierras de faraones, grandes pirámides, guardan secretos, y en su expansión a Grecia llegó, el libertador, Dioniso su dios, y a los portales concedió, el don de la plantación. Paco, Paco, dios del vino, Roma Antigua, en plas y delirio y liberación, grandes cultos le rendían, bajan al set de edición, venía a bailar y cantar, sos nuestra voz, cosechadores de alegría, al son de mi batería fiel, la fiesta no se termina. ¡Suscríbete al canal!